¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Sixage Estamos con Kirsten Moonlight ¡Halouda! ¡Halouda! Dijo la melona Ay, no creo que era eso Y vamos a ver que tal Estamos con Lady Selena Y en fin, ¿qué haremos en este caso? Seguimos donde le dejamos la partida anterior, ¿vale? Estamos en nivel 3 y medio Eh... Y vamos al... no sé, parece Red to level 30, bro ¡Pam! Nada Perfecto Nos han puesto una cámara en pasillo Vale, ¿qué están? ¿Dónde están? Pues no tengo ni idea Super Akazukis Vale, sí, en... Típico, ¿no? Vale Sí, es que no sé cómo se llaman ¿Aviones? No, nunca acuerdo, la verdad, no te voy a engañar Yo tampoco, tío Lo he puesto bien, creo que no Ah, están hirviendo los drones, tío ¡Se me ha escapado! No puedo abrirlo porque tiene mute seguro Sí, sí, no, no, sí no puedo Sí, soy yo Eh, libana Ah, vale Uy Muy bien Estoy cubriendo esa ventanita Chao Ah, me maté al compañero Vale, para ver, no podemos entrar por aquí No he fiel para nada que vengan por allí Deberían venir Vamos, vamos Vale ¿Smoke muerto? Ok Vale Muerta, mira What the fuck? No, era el moco el que quedaba, ¿vale? Aguanta, muerta Bueno Yes, boy Mi panita Buenas, Selena Gracias, Kirsa ¡Woo! Vale, muy bien, muy bien Siempre que Bala no pueda romper Tendrá que buscarse las habichuelas Aquí Ya sabéis que yo soy una mujer fuerte independiente O sea ¿Qué no se puede? Pues me habisco las habichuelas Vale, más que con otra persona Vamos a ir con este caso con Cabira Que aún no he jugado con ella en esta cuenta Vamos a personalizarla Ah, sí, en verdad nunca le pongo esto Si acaso solo el láser Y la Luisón no se puede Ah, pues el láser también Pues ya estaría, bro En gran impacto siempre No tengo ni un camuflaje No, cero de cero Perfecto Let's go ¿Cuánto ha sido al final? Dos vajitas, ¿no? Vale, muy bien Chinchón, Ivana Chinchón Señor desconocido Que no sé No me acuerdo quién era ese, la verdad Becheri Ah, no Sí, sí, Becheri es el otro No sé Si me hubiera quedado con el nombre del que No sé De lo que era Becheri, ¿era? Becheri Pues hubiera estado bien, la verdad No sé quién es Pero soy como los empresarios Los empresarios cada vez que Por ejemplo, los hosteleros Los empresarios Jefes de la hostelería Lo que ven son Euros O sea, no ven clientes Yo ven euros Yo veo aquí Yo veo muertos Muerto número 3 era este Les bajas Les bajas Una baja Vale, magnífica esa cámara ahí De ese que hace todo buen horror Alejo Alejo Re-lauring, cover me Aquí hay un drone Tío, aquí hay un drone No, aquí hay un drone A ver si son capaces de entrar por aquí Pinche guerra Pinche pelotudo Pinche puto Toma LoL Ahí va Tienen un poco de guerra En el equipo enemigo, ¿eh? Sí, sí, sí Uh, pero guerra Guerra buena, ¿eh? Juego, ¿eh? Están bien cabreados, güey Esto está más rojo Que Ruiz en el 69, tú Bueno, 69 Más adelante Más tarde O sea, yo creo que siempre he sido roja Rusia Por tema comunista, ¿vale? La garganta, tío Estoy sorda O sea, estoy apónica Estoy sorda Me lo ha dicho Quita el medio que no veo Quita el medio que no palpo Ay, qué malo Oh, haz dentro ¿Qué? Estoy venido, venido, venido 736 está venido Oh, si está aquí el Blackbeard ¿Qué hace aquí el Blackbeard? Estando... What the fuck is this, bro? What the fuck, bro? ¿Tú te crees? ¡Entra otra! ¡Entra otra! ¡Entra otra! ¡Estoy muerto, quizás! ¡Qué susto dao! ¡Ah! ¡Puta! ¿De qué le siento ayuda a algo, sabes? Sí, nadie Me han subido de mí ¡Qué rabia es ese Blackbeard, tío! He ido a pie Dile a este que está detrás suya Están en baño Baño, baño Vamos a mirar escalera Baño, baño Derecha 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 Los caminos de Lady Senela Son inescrutables Son inciertos Son inciertos Legion A ver... Es que igual tú no lo sabes Chris, pero hay gente que tiene dos derechas Entonces pues... Pero dos espaldas también Sí, es que es así Tú no Creo que rara eres Así en plan... Ay, Dios mío Papá puedes verme Lesión puedes oírme ¿A quién me cojo Elisa? Elisa va a decir Sí, Elisa Coen Vamos a hacer esta lucecita A ver qué tal se ve Pero tú me escuchas por el juego A ver, habla Ey Sí Pues entonces han sido ellos Sí, que no tiene orejas Sé como tú Están malos de... Sí, que están sordos, mudos, ciegos Y con dos espaldas Que están sordos y por eso no... Don't forget las dos espaldas, ¿sabes? Yo me quedo en el piano Ok No Van a estar seguramente... Papá puedes verme Van a estar seguramente de la astronomía yo creo Ah, pues no Están abajo en cocina seguramente Puedes escucharme Sí, cocina Ok This is funny, bro Vale Vale, esperemos que en esta ronda Vamos a hacer algo Porque lo que ha pasado aquí Ha sido un poco ridículo Cuando me ha dicho en plan Que Asi está dentro Pensaba que todos iban a estar dentro ¿Vale? Por el hecho de que, tío No sé ¿Por qué? No lo sé, la verdad Porque estás sordo, ciego, mudo Sí ¿Y tienes dos espaldas? Sí Eh, vamos a entrar por aquí, ¿no? Bueno, por aquí no era así Sí, no No sé si era por aquí No, no, bro ¿Dónde era esta ventana, tío? Es el otro lado, tío No, vamos a ir por el otro lado Vamos a ir por el otro lado El SEDAX está en nuestra posición También hay que ir por el otro lado Por esto para donde estás, creo Corre, compañero Corre, 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 corre Perfecto, esta ventana Es esta ventana Es esta de aquí ¿Verdad? Yeah Uy, tienen un dock Vale, Chris Necesito que entres y ¿O no? Pues ya nada ¿Nada ha muerto? Me dio vida al castle, ¿vale? Fuera Eh, desde la puerta Me pegué una explosión aquí Me ha quitado un poco de vida Pero bueno Perfecto No, no Está rompiendo ¿No te he quitado vida? No ¿Vale vamos a romper justo aquí? No, tendremos que romper justo Es que debería ser aquí Compañeros, aguanten Aguanten mucho, machos ¿Qué es esto, hermano? Blackbeard, ven Oh, por favor Espera, me voy a hablar No sé What the fuck ¡Abre, abre, abre, abre! ¿Vas a abrir? Venga, que abre, abre No, no viene Así no está nada abierto, tío Pero será retrasado Pero será hipoclucido ¡Pum! ¿Sabes qué quería haber hecho? Le iba a haber tirado una granada En plan, haberle rusado una granada Pero luego, viste ahí, digo no Toma, tío Toma ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha sido eso! Por favor, qué bonito Madre, me constan Las andanzas y aventuras De Lady Selena Lady Selena Lady Selena Lady Selena Lady Selena que tiene una voz Un poquito grave, ¿no? Sí, es que Fumo mucho tapaco La madre que te parió Nunca fuméis Porque se ha bravado la voz Es madre Oh, fuck Oh, fuck Es que no puedo vivir Sin dar información al equipo Pues muteate del todo Que no puedas hablar Y ya está Bueno Bebe un poquito de agua, ¿vale? Ameniza Con tu también dulce voz Bebe Bebe ahí agua Venga ahí Dale, gaña No diviertas nada encima Que es lo que suelo hacer yo Cuando bebo agua Porque No sé por qué Tengo esa manía Es beber agua Y me tengo que beberte agua Si no No he bebido bien No es una manía Se llama ser patosa No me digas Sí ¿Tú estás tú El nuevo Sherlock Holmes? Sí No tengo dos derechas Ni dos espaldas Pero bueno Vale, se va a poner aquí Las miras O sea, este compañero Me refiero Papá ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Madre mía Lo he dicho El equipo contrario Es muy rojo Tú ¿Has visto algo? No Nada Vale Pues vamos a quedarnos Escondiditos A ver si vienen ¿Por dónde han entrado antes? No sabes, ¿no? Bueno, es que antes Antes me entraron por la habitación Por máster Vale Me abrieron la ventana esta Que ya está abierta de por sí Ah, por... Vale Por... Por máster Dormitorio Sí Sí Es que no sé qué hacer Voy a quedarme por aquí Con el compañero ¿Va a morirla? Está en proceso Está en proceso Pues esto Seguramente tengáis Actualmente Dos vídeos diarios ¿Vale? Con el tema de... Claro, porque esto no son Qué buena No son vídeos para el canal en sí En plan No los veo suficientes En plan Como para eso, la verdad Así que esto lo subiré Como segundo... Segundo vídeo del día Tienen Twitch, ¿vale? Ok Se encarga de él, sí Sí, amigo Lo sé, lo sé Sé que ha sido lo hace Nice Vale, tengo al menos uno conmigo Lol Se va a matar solo el melón Sí, tío Está afuera, está afuera, está afuera Acabad con ella Acabad con ella Aquí, solo el sitio Para dos mujeres Hostia, me caí Ay Ah, que no ha tirado Para donde no era Pues la ha quedado La ha quedado jodidísima, ¿eh? Vamos, Kirsa Estúpede, estúpede Ventana izquierda, ¿vale? Ahí estamos Qué feo Yo pensaba que la mataba ¿Cómo os podí fallar eso? Ah, bueno, porque se ha agachado He sobrevivido, sobrevivido, chaval No digas malto No sé qué Hola, hola Venga Madre mía Hasta luego, maricar My sister Is flying Ahí me voy a poner que estar flying Pero no, mejor no En ficha, ¿vale? Pues XD Las aventuras de Lady Selina Están en camino ¿A qué nivel no subirán ya, tú? A nivel 4, madre mía Así que vamos No sé Esto no iría Bueno, claro Ahora de momento sí Porque tenemos Nos dan bastante experiencia Y poco nivel Pero bueno Vale 4 Uy, 4 y medio O sea Oye, oye No te vas mal Madre mía Un placer no más Así que te vería Adiós Bye Adiós